Casi se mata amigo El gerante del equipo Algunos se preguntaran Que hace este tipo que nos corta el video Estoy seguro que no Pero todos saben que no tienen que saquear esta publicidad Porque si no a mi me matan Vuelvo a recordarles a los amigos de One X Ven Las apuestas mas grandes del mundo Y mas confiable en este caso Les vengo a recordar que tiene su sección deportiva Donde pueden jugarse un fichín por el equipo favorito También tiene su sección de juegos Donde yo suelo multiplicar mis ingresos De una manera muy sencilla y muy divertida Hoy les voy a mostrar como es que lo hago Me meto al juego Crash Que ya todos lo deben conocer Básicamente pongo una pequeña suma de dinero Y dejamos que el avioncito despegue y huele 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 Y antes de que se estrelle retiramos nuestras ganancias Si el avioncito es estrella Sos un pelotudo Recordá ser mayor de 18 años y responsable Esto no es joda Y siempre es bueno hacerlo sola y puramente por diversión Acá abajo les dejo el link para que se registren Y recuerden que usuarios nuevos que se registren En su primer depósito van a obtener hasta 310 mil pesos de bonificación Y recuerden utilizar el código CUACOBET Que es el código que ayudó a más de 450 familias en el norte de Jujuy A obtener garrafas y luz Primera fecha de envolventes en busca de la gloria Bueno, los rivales yo pensé que jugaban bárbaro Tenía mucho miedo Dije nos van a cagar a pelotazos Y ahora veremos como continúa hasta Ya medio que spoilearlo Aprende de Rombi Se jugó muy bien este partido Se había ido un metro Bien, 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 bien Voy a comenzar los pibes ¡Mirá! ¡El pato! A ver, hasta acá los cambios Las predicciones técnicas mías Era que yo esté en el arco para que Mati haga los goles Primera jugada de partido peligrosa Yo salgo la pelota Siguiente jugada Mati Hasta acá bien, boludo Técnicamente el fenómeno Lo he leído del partido, maestro Rete, estamos que están grabando Juanpi Cómo toca el equipo Cómo toca No me la dan, no me la dan Son unos cabones Gesto técnico 9-10 Solo está, ojo Escuchen, escuchen como velo Escuchen como velo Porque se va al central Los dos laterales suben también Nos quedemos al parado Nos quedemos al parado Escuchad, escuchad como leo el partido Toca y toca el equipo Toca y toca el equipo Engancha a Samu Piso Piso Ah, muchacho Ah, muchacho Ah, es un fenómeno Es un fenómeno, muchacho Es un fenómeno Es un fenómeno No, no, no No, no, no No, no, no No me escuchan Y salgo al equipo Y salgo al equipo, boludo Tiene Samu Tiene Samu Engancha a Samu Ah Acá piden algo ellos Acá piden que se fue la pelota A ver No, línea No, no se fue No se fue Más allá de que la línea en ese lugar Está medio tapada por caucho La pelota no se va Pero ni un poco, eh Ni un poco Bien nosotros A ver acá Juanpi Juanpi al arco Uf En Juanpi Hay un gol Muy lindo en el primer tiempo Ahora lo van a ver Uf Piso, juez El día para Román Román para Elías Elías para Samu Samu con el gordo El gordo por Román El arquero también juega, muchachos El arquero juega Tranquilo Tranquilo ¿Cómo tocan aquí por Román? Ay, lástima la definición, eh Lástima la definición Lleva a Samu Samu para Barriento Barriento para Juanpi Juanpi para Barriento Mano Si hace el gol Si hace el gol Elzamo Tiro libre Le compra un pati Toma Toma Si hace el gol Elzamo Tiro libre Le compra un pati Román Román Engancha Elías Román Gol 4 a 0 No hay tiempo Partido que difícil que se nos escape Se va a Juanpi Juanpi caño Si a Juanpi Si a Juanpi Ah Era bueno Bien Juanpi Partido que difícil que parlamos Ahora presten atención a lo que va a hacer el arquero de envolventes Vamos Vamos Eso Eso Tranquilo Tranquilo Juan de memoria Juan de memoria En el segundo tiempo hay una muy linda Golperón Ah Juan 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 Tranquilo Juan Tranquilo Toma Román Toma ¿Dónde vas pibe? El arquero Muy seguro El arquero Ah A ver acá Listo 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 Petejado Vea Román Vea Román Engancha a Román Engancha a Román ¿A dónde vas pibe? Dale Lástima No le pegas a la roja Dale Si, si, si Teney Vete Teney 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 Bien 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 Juanpi volendo Saque Juanpi se quiere ganar A ver acá Bien Elía recuperando Nos firmo Elía A ver Mati A ver Mati Linda Linda Cinco a cero Pemper tiempo Y atención A lo que va a ser Juanpi Ah Mentira Mati El pela volendo Suprime El pela volendo Suprime A poquito Que bien Román Bien Román Bien Román acá Bien Román acá Porque quedaba mano a mano Yo ya había salido a chicar Igual Ojo con eso Penal y roja Para el arquero Por el 25 a 0 Ganan Fíjense como yo ya había salido a chicar Fíjense acá Fíjense esto Tac Ya estaba chicando Ya estaba chicando Bien Román La manta con el cuerpo No juega con el arquero Román un poco inseguro con el arquero Confiemos en el arquero Muchachos Ay que morfón Mati A ver Linda 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 Escuchalo Escuchalo al arquero Escuchalo al arquero Capitán sin cinta Capitán sin cinta Mirá acá Mirá acá Muchachos Primer tiempo 6-0 3 tiros al arco 2 para la mano tapado Estás cambiado Que está Courtois Amigo Chabón No se hacían listos No se hacían listos Segundo tiempo No patiaba al arco Patió otra vez Patió otra vez Aguera acá Samu Entró Apu Lo que era aburridísimo Lo que era aburridísimo en el banco Supremamente Porque era un solo cambio Entonces el que salía grababa Y estaba solo Un embole Un embole total Por eso fui al arco Por no tener que salir Buen saco largo Buen saco largo Mati estaba afiladísimo Mati estaba afiladísimo Mati estaba afiladísimo Viví esta copa Luchito Figueroa Que juego Luchito Figueroa Es una buena tele TCL El volvente calladito Humilde El gordo El gordo El gordo está muy bien El gordo está muy bien El gordo está muy bien Tiki Como siempre Es lo más fácil El mati se lo cerra todo No le gustan los goles fácilmente En Apu Y el Samu Samu que engancha Samu que sigue Samu para Mati Mati para Apu Apu Ah bueno El volvente está El arquero sigue respondiendo Muchachos Mientras ustedes sigan boludeando Ustedes sigan boludeando De acá Que el arquero sigue respondiendo Tomá Aparte pase directo al gordo Tomá Está acá El gordo te iba a caño Sale Como man Dale cartes Bueno Acá se abre la barrera Acá se abre la barrera O sea Como se abre Me vean como saltan Toda la barrera Toda Toda 100% No hay culpa No hay culpa No hay culpa Finísimo Mati Y ese fue lo que se abre la barrera En la próxima metemos camarita Atra el arco Ha sido una jugada muy linda Boludo Si no me equivoco Es esta Acá Arranca acá Acá Tomá 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 Tic 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 Como no terminó un gol eso Boludo Hermosa jugada Boludo Los rivales Unos tipazos Vale destacar Unos tipazos Tenían pinta de ser De picante Que nos iban a cagar la patada O que nos iban a romper el horto Juego de fútbol O que nos iban a cagar la palo Y la verdad Unos tipazos Arquero con guante Marcos sin arquero Al último yo venía a poner uno que se perfilaba Acá vuelo Pulo corta a Román Es que lo que le pegue No la verdad la defensa Hay guante un pecado Román Milena No la defensa Y yo juegue Después la semana Dice dos veces Por semana a la casa Y te enseño a patear Tic 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 Ahí va Cristiano Ronaldo Ya en el momento del tercero Y le digo Él se los pido La verdad La pala y la pala en el medio Le digo ¿Te gusta ahí Samu? Dice sí ¿Ah sí? Listo Patea vos Samu No lo hago yo Y dice Adevante Tengo que parar a la parada No la verdad Impeclar el equipo Yo cuando lo vi a ellos Igual no juegan mal Pero nosotros jugamos muy bien Hoy Jugamos bien No lo dejamos pensarlo No lo dejamos pensarlo No lo dejamos pensarlo No nos desesperamos Los goles llegaron rápido Bien más que hoy No te rasen eso Es como para re uno Cerro 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 uno No ¿Cuánto necesitas? Es lo que es nuestra nueve Boludo Es lo que es nuestra nueve ¿Cómo no vamos a salir campeón? Boludo Jugadores neider del partido Pero ¿Quién traduce esto? Enzo Fernández Boludo Yo dije jugadores neider Y veo lo que dice el traductor Jugadores negros del partido El traductor de Capcom Para subtítulos Es morona Boludo Esta es la mía Tú la mía Jugadores negros